En cuanto a la organización y la decisión de una sede, estamos viendo que para el Comité Olímpico Internacional se le está siendo muy complicado conseguir países que se quieran postular para ser sede, teniendo en cuenta el gran costo que conlleva. Es mucho más fácil conseguir una sede siendo los World Games, teniendo en cuenta que no piden infraestructura, que se usa lo que hay. Sí, pero yo creo que nosotros lo que está haciendo ahora el Comité Olímpico Internacional ya lo hacíamos antes. Yo creo que el sistema no se puede volver al sistema antiguo, que era yo abro un proceso de licitación, que vengan las ciudades, abrimos un sobre y todos se van a casa. Eso ha terminado. Yo creo que lo que hay que hacer es, de forma de relaciones públicas, verse con las ciudades, quién tiene interés, analizar cuáles son los costes, y cuando una ciudad está madura, entonces se analiza y es fácil convencer a la ciudad que es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos el 25, ya tenemos dos ciudades, que es obvio, no te voy a decir porque estamos en negociaciones, para el 29. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente viendo en qué hemisferio se puede hacer y en qué condiciones. Nuestros juegos se mueven sobre los 90 millones de dólares. Para una ciudad grande como puede ser Madrid o Buenos Aires o Barcelona, no es coste. O sea, entran del presupuesto normal de la ciudad. Pero sí nos había pasado antes que el político no quería perder, aunque no tuviera costes. No quería llegar a una situación con todos los periodistas, se hagas el sobre y dice la ciudad de Barcelona. Y el otro que estaba allí se tiene que ir a casa y tiene que dar explicaciones. Entonces, los políticos eran reacios y además es que antes no era como ahora. Yo creo que ahora la población exige a los gobernantes transparencia. Y la transparencia dice, bueno, ¿y usted va? ¿Y en qué condiciones? ¿Y por qué va? Por eso tantos referéndums que se producen a ver si los juegos interesan o no interesan. En este momento yo creo que no se sabe explicar. Los juegos, tanto los Juegos Mundiales como los Juegos Olímpicos, son positivos para la ciudad. Si no tiene que hacer instalaciones. O sea, lo que no sirve para unos Juegos dice, ah, yo pido los Juegos, yo soy el alcalde, pido unos Juegos, no tengo ninguna instalación y el gobierno central me da todo el dinero para hacer unas instalaciones. No, eso yo creo que eso ha terminado. Tienes que tener un proceso de actividad deportiva, hacer muchos campeonatos del mundo que ha sido adecuado a sus instalaciones y ofertar. Pero aquella ciudad que no tenga un 70 o un 80% de sus instalaciones para obligar a unos Juegos, no tendrá los Juegos. Estoy convencido porque ningún dirigente del Comité Olímpico Internacional, o en mi caso de los Juegos Mundiales, iríamos a una ciudad. A nosotros nos han dicho, no, es que vamos a hacer una piscina espectacular. Dijimos, no, no nos interesa. No nos interesa porque al final se va a quedar un elefante blanco con un enorme mantenimiento y se van a acordar la población, la gente de esa ciudad diciendo, mira, este desastre que estamos pagando es por los Juegos Mundiales. Es una publicidad negativa. Por lo tanto, yo creo que ese cambio se va a producir definitivamente y ya no se va a volver al proceso antiguo que era, nos nominamos, pedimos que vengan aquí, que se gasten 30 millones para unos Juegos Olímpicos, en nuestro caso no, y después abrimos un sobre y decimos quién ha ganado. Yo creo que eso ha terminado.